Es una fiesta muy popular que organizan todos los padres que esperan con ansias el nacimiento de su bebé. Sin embargo, la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 ha cambiado las maneras de festejar los momentos especiales. Pero gracias a la tecnología se ha permitido mantener el contacto con los seres queridos. Hay madres que han vivido con incertidumbre el momento más trascendental de sus vidas, y que han luchado contra sus propios miedos, y que en su gran mayoría de casos apenas han pisado la calle durante el embarazo para minimizar el riesgo de contraer el COVID-19. Ha sido bien diferente porque también uno solo tiene que pasar los controles, o sea, no puede entrar con acompañantes. Igual cuando ya uno tiene el bebé no entra a visita ni nada de eso. Por lo mismo en la pandemia, no es como antes que uno podía ir con su pareja o con alguien que lo acompañara. O sea, no estás totalmente seguro uno de si hay alguien que esté contagiado por los bebés también. Igual en el embarazo también. Ahí siempre preocupados porque había que traer, no sabíamos cómo estaban los hospitales preparados y todo eso. Pero gracias a Dios, pues como en casa, acá, pues todo salió bien. La atención médica para estas mujeres también fue un reto, ya que en sus consultas tuvieron que hacer algunos cambios, todo con el objetivo de garantizar el bienestar de ellas y las de sus hijos. Bueno, antes de la pandemia, pues todo estaba normal. Las pacientes acudían a sus controles prenatales normales cada cuatro semanas o si tenían alguna complicación, pues cada dos semanas, dependiendo de las necesidades de cada una. Durante la pandemia fue complicado por el mismo hecho de todas las restricciones que tuvimos durante las cuarentenas, que no podíamos salir. Hay muchas que fueron abandonadas en alguna forma, tal vez no es la palabra correcta de decirlo así, por su médico ginecólogo, que cerraron completamente y dijeron, no, no vamos a atender pacientes, ¿verdad? A menos que sean emergencias y las emergencias eran aquellas que ya iban a nacer, ¿verdad? En su periodo postparto, ¿verdad? Se recomienda que siempre esté con su bebé en la medida de lo posible. Si la mamá está sana, ¿verdad? Si no tuvo COVID, pues se le dan todas las medidas, igual que antes, y se recomienda evitar, ¿verdad? Que llegue toda su familia a verla, porque creo que a todos los salvadoreños nos emociona ver un recién nacido y queremos irlo a chinear y besarlo y tocarlo, pero así es como lastimosamente nos contagiamos de COVID. De acuerdo a las autoridades de salud, en el 2020 y en lo que va del 2021, las estadísticas de mujeres embarazadas ha tenido una disminución, a comparación de otros años. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.